Hola, yo soy Candy Boo, bienvenidos a este nuevo video donde les quiero enseñar a hacer un arreglo floral navideño. Quiero recalcar que esta es mi versión, ustedes pueden hacerle modificaciones a su gusto. Los materiales más importantes que vamos a necesitar son una base, yo la escogí con un diseño de Papá Noel, espuma floral, unas tijeras de floristería y las flores por supuesto. Claveles color salmón. Al comprar los claveles asegúrense que tengan florecitas sin abrir, eso significa que están frescos. Unas cuantas ramitas de hipérico, el lecho cuero, unas orquídeas. Asegúrense que tengan flores sin abrir, así como estas. Eucalipto, hortensias y materiales de decoración que se acomoden al arreglo que ustedes están haciendo. A medida que yo los vaya utilizando, se los voy a ir enseñando. Las flores que yo voy a utilizar no son necesariamente las que ustedes tienen que utilizar. Yo las voy a usar porque me gustan este tipo de flores, pero ustedes pueden utilizar las que deseen. Una de las cosas más importantes para que nuestro arreglo floral sea duradero es que la espuma floral esté bien humedecida antes de poner todas las flores en ella. Antes de comenzar, me voy a poner mi de la tarde. El primer paso va a ser ponernos las toquillas. Como son las flores más grandes, son las primeras que voy a poner. Y voy a cortar más o menos a la altura que yo la quiero, que es por ahí aquí. Hacemos un corte en diagonal. Y hacemos lo mismo con la otra. Que queden en forma de arreglo. Ahora voy a poner las hortensias y también hacemos lo mismo. Las cortamos a la altura que queramos. Calculamos más o menos. Yo las quiero aquí en esta parte. Yo las voy a cortar muy corticas. En caso de que haya alguna hojita rasgada, se las quitamos. Pero si la mayoría de las hojas están bonitas, se las podemos dejar porque sirven también como follaje. Así como esta. Ahora voy a seguir con los claveles. Estos claveles los quiero poner aquí, como ya empecé a poner estos, con una inclinación hacia el frente. Así los debo poner dentro del oasis para que llegue con la inclinación. Cortamos a la altura que consideremos adecuada y los ponemos. No importa que estén cerraditos porque en unos, un par de días ya van a estar todos abiertos. Voy a hacer una segunda hilera un poco más arriba de los que acabé de poner. El siguiente paso es coger el eucalipto. Si ven, este eucalipto es como más bien simétrico porque tiene la misma cantidad de ramas a este lado que a este. Si hay alguna que le sobre, se la cortamos. En algunos momentos tendrán que utilizar guantes ya que hay plantas que son muy pegajosas, pero si no les molesta pueden hacerlo sin guantes. Y todas estas hojitas que tienen aquí se las debemos quitar porque eso hace mucho hueco en el oasis, o en la espuma floral, por eso me gustó esta luz más. Y pulimos el tallo para que quede listo del todo con las tijeras. Ahora lo voy a poner aquí detrás. Organizamos las ramitas para que no nos maltracen las flores. y lo miramos de frente y pulimos lo que pueda sobrar a los lados. Ahora con el helecho cuero voy a empezar a rellenar todas estas partes que quedaron vacías. Lo voy a poner en todas las partes que yo vea que no necesite. Con este mismo helecho lo achisco para que me quede pequeño aquí detrás y empezamos a poner para tapar todo el oasis que se nos ve aquí porque se ve muy feo. Ya le podemos empezar a poner todos los coquetitos finales. Uno de ellos va a ser estas ramitas de hipérico, aquí entre las hortensias que son blanquitas, así le damos un poquito de color, y otra a este ladito. Y ya paso a ponerle decoraciones que les dije que les iba a mostrar cual es y les iba a poner. Le voy a poner de estas ramitas artificiales que son emirelladas. Ahora voy a seguir poniéndole esta bolita, lo que hice fue forrar un palito de chuzo, un palito de barbacoa como le dicen en otros países, y enterrárselo en la bola. Y le voy a poner el papaluel aquí sin pegarlo porque se sucede lo suficientemente bien. Y se lo pongo en todo el centro. Así. Y ya otros detallitos pequeños como estos pajaritos que se los voy a enrollar en estas ramitas de la orquídea. Con mucho cuidado para no irla a dañar. Porque si pueden ver estos palitos son flexibles, se pueden doblar. Y por último le voy a agregar de estas bolitas, de las que se le pueden poner al árbol también, en algunas ramitas de las orquídeas. Como son muy livianas porque el papón de plástico no les hace ningún daño. La cosa es que al ponérselas tengamos mucho cuidado con las orquídeas para no dañarlas. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho y que intenten hacerlo. Que no les de miedo si lo ven muy grande o con muchas cosas para las que nunca han hecho un arreglo floral. Y que me cuenten cómo les quedó y me escriban en los comentarios si tienen dudas. Si les gustó este video denle click a la manito arriba. Con eso me demuestran que les gustan mis videos y que quieren que siga haciendo más. Recuerden también suscribirse. Y espero que nos encontremos en el próximo video. ¡Chao!